Te voy a enseñar a colocar el electroventilador en un minuto. Empezamos. Esta es tu batería. Vas a necesitar un relay reforzado. Este es el electro y el bulbo del electro. Primero vas a unir con un cable el pin 30 y el 86 y los vas a llevar a positivo de batería colocándole un fusil de 30 amperes. Después del pin 87 vas a sacar un cable al positivo del electro. Ahora de la batería sale un negativo al electro pero se une por otro cablecito a una patita del bulbo. Y de la otra patita del bulbo sacamos un negativo al pin 85 del relay. Y listo. Ahora te voy a enseñar una segunda forma que cambia un poquitito. Acá la conexión es casi la misma pero vamos a sacar del pin 30 un cable a positivo de batería con el fusil de 30 amperes. El pin 86 va a conectarse a positivo del contactor de la llave. Después como la primera vez de la batería llevas un cable negativo al electro y de ahí también unís un cablecito negativo a un pin del bulbo. Y del otro pin del bulbo sacas un cable al pin 85 del relay. Por último el pin 87 va conectado al positivo del electro. ¿En qué cambia esta opción? En que el electro va a encender solo cuando el auto esté en contacto. Al sacar el contacto el electro se va a apagar al instante. Ahora te voy a dar un truco que quizás lo sabes porque es algo que nos salva a todos algunas. Vas a necesitar un botón o tecla de encendido. Sacá un cablecito de cada pin del botón y unílos a los dos cablecitos que van a los pines del bulbo. Esto va a hacer que si vos llevas el botón de encendido al interior del auto vas a poder prender y apagar el electro en el momento que vos quieras. Suscribite, dale like y bueno, compartilo con algún amigo que le interese. ¡Oh, nano, te pasaste el minuto! A la cuenta de tu madre.